Hola, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Buenos días? ¿Qué hora es? No sé, me imagino que son como las diez y pico. ¿Qué hora es, papi? ¡Ole enamorada! ¡Ole enamorada! ¡Es hora de esternar! ¡Ole enamorada! ¡Es hora de calentar! ¡Ole enamorada! ¡Es hora de esternar! ¡Ole enamorada! ¡Es hora de esternar! ¡Ole enamorada! ¡Que contigo quiero estar! ¡Ole enamorada! ¡Oye, ese tema es bien viejo! Ese es el máster, el máster, el biscrespo, el máster, el biscrespo. Ya ustedes saben, el monstruo de los monstruos. Cuando hace un show, ya ustedes saben que es una cosa que pone a todo el mundo a bailar, a bailar. ¿Cómo están? Buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal? Bueno, yo le acabo de hacer un huevito con vegetales a mi esposo, con vegetalitos y con unos salamis. Más como un salamis, ¿no? Bueno, sí, sí, como, sí, eso, como unos salamis. Pero, ¿saben qué se me antojó? Mi hermana, la que tiene la página de Dulce Mesa Perla, que yo siempre la estoy compartiendo, que lo sigan. Hizo los otros días unas habichuelitas, unas habichuelitas que le quedaron monstruos. Más habichuelitas. Y yo, pues ya ustedes saben que estoy de envidiosa, de envidiosa, porque encontré... ¿Con qué es que te gusta a ti la habichuelita, mi amor? Con calabacecho. Con calabacecho, le gusta a mi marido. Y como tengo calabacecho, bueno, por lo menos esta calabaza, que sabe bien. La calabaza, que sabe bien. Pues entonces yo voy a hacer unas habichuelitas, quizá, con calabaza. Ave María, miren esto. Miren esto. Ave María, qué cocha más linda, mamá. Porque es que eso es una cosa preciosa, de mami. Porque es que es una cosa preciosa, de mami, ¿sí? Eso es una cosa preciosa, de mami. Y entonces yo voy a empezar... Miren, ya tengo recao. ¿Qué recao en Puerto Rico? Y culantro. Culantro en otros lugares. Culantro, que es la hoja larga. Que esto huele a los dioses. Que esto huele a los dioses. Voy a usar alcaparrado. Alcaparrado un poquito nada más. Un poquito nada más. Por lo menos para que le dé ese gustito. Que Glory lo usó en la... Pero una de las cosas que Glory hizo, que le voy a pasar... Yo les pasé, para que vean en la historia, les pasé las habichuelitas que hace mi hermana, pero me gusta porque después que ella le echa la... ¿Cómo se llama? Después que le echa la calabaza, ella saca unos cuantos cubitos de calabaza ya hervidos, obviamente. Ya hervidos. Oigan. Y después que esa calabaza está, la saca más a esos pedacitos de calabaza y se lo vuelve a echar para que espese un poquito. Y sabe, muestra. Los otros días yo hice la mía con calabaza también. Pero la voy a hacer estilo Glory Tañón. Glory Tañón que... Ya ustedes saben que la hizo riquísima. Y yo voy a darme un copia. Para los que quieran... Esa recetita bien sabrosa. Está en Dulce Mesa PR. Chequense la gente que yo sigo, que es Dulce Mesa PR. Y lo más reciente que ha hecho son esas habichuelitas quizás. Porque hay gente que dice que no les quedan ricas. Pero, fíjense. A ella se le vio que quedaron mostras esas habichuelas. Ah, que mis habichuelas quedan buenas. ¿Ve la papa? Yo hago unas habichuelitas ricas. Supremas. Supremas. Que yo hago unas habichuelitas supremas. Así que aquí estamos. Vamos a ver. Vamos. Ah, aquí. Si yo estuviera en la finca, miren, guardaba esto. Miren qué lindo. Guardaba esto y la sembraba. Pero la calabaza es una cosa que la flor es bastante grande. Y ya ustedes saben. Como una flor. Como la flor. Con tanto amor. Me diste tú. Cántame, papi. ¿Ya le cambiaste la letra? ¿Qué es mi letra? Eso es lo que yo aprendí de tu mamá. Mi mamá decía una cosa. Yo le decía, mami, así no es la canción. Me decía, yo soy la que la estoy cantando. O yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Me decía, yo le puedo cambiar la letra que me dé la gana. Yo, ok, mami. Cuando cantaba hasta allá, que le ponía la letra que le daba la gana. Y la cambiaba. Entonces ella me dijo eso. Así que ya ustedes saben. Entonces mi marido está igual. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó hoy, a cocinar. Yo soy Isa. ¿Qué es lo que hay? Hay chuleticas. ¿Qué es lo que hay? Habichuelitas. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que hay? Un arrocito. Miren, tienen que estar pendientes. Tienen que estar pendientes Agaviditi Soft. Porque ya se pusieron jabones. Ya pusimos scrubs. Y hoy van a salir otros scrubs más. Hemos trabajado todo el fin de semana. Se ha trabajado aquí. Pero estamos bien contentos. Bien contentos. Así que gracias a todos los staff y el equipo de trabajo de nosotros que nos ponen a ayudarnos. Ya ustedes saben. Porque hasta Billy, Mari, Carlos ayudó ayer. Ayudamos todos para que pudieran salir todas esas órdenes a principio de semana. Así que vamos. Estamos bien contentos con eso. Los que me querían preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer para hacer las habichuelitas. Pero como les dije, váyanse, váyanse a Dulce Mesa PR. Váyanse a Dulce Mesa PR. Que ahí están todas las recetitas. ¿Ok? Que yo le voy a echar aquí. Le voy a echar un poquito de aceite de oliva. ¿Ok? Voy a echar aceite de oliva. Hay una cosa que le echan. Miren, déjenme hacer aquí porque estaba un poquito caliente mientras yo estaba hablando con ustedes. Hay algo que le echan mucho los cubanos y mucha gente también de Puerto Rico. Que se me está quemando el aceite. Me pastidí bien, miren. Aquí ahí. Está quemándome el aceite mientras yo hablaba con ustedes. Es el comino. El comino. A mí me encanta el sal de comino porque yo creo que el comino tiene un... No se preocupen que no se va a quemar la cocina. El comino tiene... El comino tiene... El comino tiene un gusto... Que la C y la O, la M, que la I. ¿Qué? El comino tiene qué? La C, la M. La U, la M, la I y la N. Ah, pero no es comino. ¿Es cumino? Cumming. ¿Cumming? Cumming. Es cumming, ¿verdad? El cumming. El cumming. Así que bueno. Aquí le vamos a echar entonces el sofrito. Pero yo le voy a echar un poquito de este sofrito del otro. Porque este me llegó bastante apimentado. Oye, 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 oye. Le voy a echar un poquito de este sofrito del otro. No, no, no. Ay, mueva, sí, no es fácil. Tú sabes que ya hay. La gente... A mí me comprende la gente más que tú, mi amor. No, pero yo no necesito, ¿cuál es? Este o el otro. Este o el otro. Entonces yo le voy a echar este poquito. Vengan, le voy a echar todo, papi. Le voy a echar todo. A la habichuela. Porque esto es cebolla y pimiento. Esto es cebollito y pimiento. Le estoy echando cebolla y pimientito aquí. Porque entonces, miren, lo que le voy a echar aquí. Tengo... Tengo aquí, miren. Miren lo que piqué. Tengo la calabacita aquí. Y tengo el culantro o el recao. Que en Puerto Rico se le llama culantro o recao. Ok, aquí estoy con las habichuelitas. Después le puse aceite de oliva. Y le estoy poniendo para sofreír entonces. Yo voy a sofreír entonces estos vegetalitos para que queden bien suavecitos. Que a mí lo que me gusta es que queden suavecitos. Para que los niños ni cuentas se den. Ok. Para que los niños ni cuentas se den. Mientras yo lo voy haciendo, entonces yo le voy a echar. Le vamos a echar salsa. ¿Te lo comiste, mi amor? No me dejaste. No. Nada. ¿Tú no querías? Que yo no quería. Ay, bendito sea Cristo. Yo no quería. Bueno. ¿Qué? Le mando un besito. Le mando un besito para mí. Aquí tengo que... ¿Qué le vas a echar? Estoy echando... Salsa. Esto. Pero no, ¿qué le vas a echar después salsa? Que le pongan salsa. Salsa. Que le pongan salsa, salsa sabrosa. Que le pongan salsa, salsa sabrosa. Que le pongan salsa. Que le pongan salsa. Miren esto, miren. Miren. Aquí está la ollita, ¿vieron? Miren esto, qué rico se ve. Ah, qué rico se ve. Aquí le voy a poner. A los que no les gusten entonces, que sentir como que mucho los vegetales en la boca, pero que están comiendo vegetales, entonces yo les recomiendo que con aceite con de arriba los vayan sofriendo un poquito. Porque ya yo hice, ayer yo hice el arrocito blanco. Ah, y tengo chuleta. Mira, ya adobé las chuletas. Mirenla dónde están. Mirenlas aquí. Las chuletas están aquí. Mirenlas. Aquí están las chuletas puestas porque ya los muchachos se levantaron desde hoy a decirme, mami, mami, ¿vas a hacer chuletas? Yo, temprano, ¿o la vas a hacer en la cena? Yo digo, no te preocupes que le hago un almuerzo. Ustedes siguen bregando entonces. Que esto dure para almuerzo y para cena. Ajá. Para almuerzo y para cena. Entonces ahora le voy a echar el otro sofrito. Porque este, como que vino con otro sueldo. ¿Ok? Le voy a echar el comino. Miren lo que es. Le voy a echar más habichuelas. Le voy a echar más habichuelas porque aquí somos un montón, señores. Aquí somos un montón. Yo no voy a ablandar. A veces me da con ablandarla, pero hoy no va a ser el día que voy a ablandar. Mi amor, búscame agua, mi vida, por favor. Búscame un candulito de agua. Dos de estos lleno, mira, esa torta aquí está llena de agua. Entonces, ya yo puse las habichuelas. Lo que voy a hacer es ponerle agua. Le pongo un chingo de pimienta. Como agua, a la mitad. Aquí. Fíjate, la voy a echar porque era así cuidable. Ah, ella, él va a ser el que le va a echar el agua. Yo creo que está bien así, ¿o más? Bueno, no sé. La mitad de esta. Espérate que yo habichuelas, no soy el expertencio. Se dijo que la saca así en medio. Pero. Ok, ya lo tengo aquí. Entonces, ahora le voy a poner, lo que le voy a poner son las, miren, las calabacitas y le estoy echando el recao. El recao. Luego que entonces, esto hierva, luego que esto hierva, que es una ricura. Ah, espérate, es que le voy a echar un, le voy a echar un chimpito de esto. Miren, de alcaparras, miren, un poquito. Miren, le voy a echar un poquito de eso. Y lo que vamos a hacer es, ahorita sacamos el arrocito blanco, habichuelita guisa. Voy a hacer un repollito, de esos que están remojados en aceite de oliva con sal. Aceite de oliva con sal nada más, ese repollo. En agua, aceite de oliva y sal. Y ya. Entonces vamos a esperar. Cuando esto hierva, que ya toda la calabaza esté suavecita. Toda la calabaza esté suavecita, vas a agarrar unos cuantos pedacitos de calabaza. Los vas a majar y se los vas a poner para que entonces pese. Dime, mi amor. Esto no se puede poner. Ya no se puede poner. Eso es lo nuevo que viene. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo que viene. Eso es lo nuevo que viene. Miren, miren qué linda. Les voy a enseñar cómo están quedando. Bueno, no está hirviendo todavía. Pero mira, mira qué linda. Miren. ¿Ves? Entonces esta. A la gente le echan un poquito de azúcar. ¿Dónde le echan azúcar? Sí, para que quede un poquito más dulce. No sé, pero en Venezuela la hacen dulce, dulce. Dulce se llama, las carabotas le llaman. La hacen, yo creo que son. Díganme si en Venezuela las carabotas son las habichuelas negras solamente. Yo creo que le llaman a las carabotas habichuelas negras solamente, creo. Entonces ellos le echan azúcar. ¿Echamos mojito de ajo? Un mojito de ajo. ¿Le puede echar un poquito de... Lo que quede ahí. ¿Y qué es esto? Díganme. Eso es ajo. Ajo molido, miren. Ya. Ahí está. Para darle el toque... Drácula. El toque, el toque Drácula. Ok. Pero estas habichuelitas van a quedar bien mostras. Y el abuelo de la noche es que él quede con salsa y espesita. Espesita. Entonces, obviamente ahora pues yo le voy a echar la salsa. ¿Entiendes? Pero para la receta, como les digo, váyanse a Dulce Mesa PR. Ahí está el video completo, pero mega clarito, con toda la receta y todas las cosas. Ahí hay que usted le tiene que echar, ok. Pero mientras tanto, eso es lo que vamos a hacer hoy. El menú de hoy es arrocito blanco, habichuelas quizás, unas chuletitas al horno y un repollito remojado en agua con aceite de oliva extra virgen y un poquito de sal. Que eso queda, ¿verdad papi? Que ese repollito quede... Claro, ¿te acuerdas? Ese repollito me acuerda mi abuela. El repollo tiene valores nutritivos, la lechuga no. Que la lechuga no tiene valores nutritivos, pero el repollo sí. Así que bueno, para que usted sepa. Para que usted sepa. Ah. Déjame ver. Ok. Hay gente que dice que le echa un poquito de azúcar para matar la acidez. Dice, las carahotas negras llevan azúcar y los frijoles blancos, pero las carahotas blancas pintadas o rojas. Pero hay carahotas... Ok, usted le llama en carahota, nosotros le llamamos habichuelas. Ok. Porque los frijoles eran malos, amargos o en los tiempos de nuestra abuela. Fíjense, mira, no había escuchado eso, papi, que en los tiempos de la abuela le echaban azúcar, pero se quedaron echándole azúcar porque en esos tiempos eran amargas. Ok. Que tú le encantas, papi. Dice, me encanta Billy. Dios bendiga su matrimonio. Muchas gracias. Un besito para todos. Amable. Gracias, que muy amable estoy. Ah, mira, pues fíjate. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dijiste? Muchas gracias. Yo no lo sé ni en mi Instagram. Muchas gracias, dice. Pero ya casi todo el mundo está diciendo exactamente que el azúcar se usa para los que quieren disminuir, obviamente, la acidez. El ácido que tiene. Bueno, vamos a probarla. Echáselo un poquito. No, no, hoy no lo voy a probar. De negada. Hoy no lo voy a probar, ¿por qué? Porque a mí me gusta así. Yo no sé si le voy a echar un poquito más de calabacita. Este pedacito de calabaza que tengo. Echáselo, sí. Sí, le voy a echar este pedacito de calabaza que me queda aquí. Le voy a echar este pedacito de calabaza que me queda aquí. ¿Ok? Así que, déjenme ver la gente que va entrando. El azúcar disminuye de nuevo. La acidez. Ok. Todo el mundo me ha escrito que el azúcar que amamos, Olga. Gracias, gracias, gracias. Un besito. Gracias a todos. Gracias a todos. Las carabotas negras, esas se hacen minestrones. Minestrones, ok, ok. Ensalada desde Zulia, ok. Agente Maracaibo, un beso y un abrazo. Yo le he hecho un poquito de azúcar. El secreto de mi hermana quedan buenísimas desde Puerto Rico, ok. En Puerto Rico también le echan un poquito de azúcar, está bien. Hoy no se lo voy a echar. No se lo voy a echar. Por si acaso, por si acaso no me gustan después. Pero, Billy quiere que le eche azúcar. Que yo no sé cuánto de azúcar se le puede echar, ¿verdad? Cuánto de azúcar se le puede echar tampoco. Si es una cucharadita. Oye, si es azúcar real, porque yo lo que tengo es trubia. Que tengo lo de stevia, que no tengo el azúcar real aquí, pero. El azúcar que hay aquí nada más es para el scrub. Ok. Aquí, entonces, miren, le voy a echar estas otras. Estas otras calabacitas que me quedan aquí para que quede rico y sabroso. Y a hervir se ha dicho. Bueno, luego le enseñaré. Gabriela, obviamente, lo que me están preguntando por Gabriela. Pues se acostó tardísimo. ¡Ay, no! Pero mírala aquí, acá hablando de que se... Oye, pero este encendía la Gabriela. Ay, ya, 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 pero miren. Modela por acá. Modela por acá. Miren esto, señoras y señores. Ladies and gentlemen, como ha entrado Gabriela. ¡Vaya, mami! Tan, tararán. Modela. Tararán, tan, tararán. Tan, 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 tan. Y din, din. Dile buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Estoy haciendo las habichuelas como Titiglory las hace. Con mucha calabaza. ¿Ah? ¿Qué tú crees? Perfecto. Ya empecé a cocinar desde temprano, mami. ¿Dónde tú estabas? ¿Tú estabas en el baile anoche? No, ya estaba. ¿Qué, qué película terminaste viendo? Series. ¿Series? Sí. ¿Pero para dónde vas? Vente para acá. Pues la gente, la gente estaba preguntando por ti. Lo certifico, dice Jacqueline. El azúcar disminuye la acidez. ¿Pero cuánto le pongo? Un poquito. Azul. Nada para. Le he hecho una cucharadita nada más. Sí, pequeña. Le voy a echar una cucharadita. Y luego le puedo decir cómo nos gustó. Déjame ver. El azúcar. Déjame ver dónde está. Che, ¿ya de dónde viene, mami? Ahí. Mientras, mientras, mami. Mami, mami, ve ahí. Chequense dónde viene. Ah, mira aquí. Ok, vamos a ver. Vamos, vamos a echarle aquí. Déjame ver. Yo voy a echar. A ver, me dio la cierra. ¿Ahí está sentido así, ¿eh? Con la... ¿Ah? No sé si es por esto. Yo no me he estado pendiente de eso. Fíjate, como yo nunca he estado pendiente de eso, mami. Se dice, hija, ay, mami. Ay. Estás como... Ok, pues miren, yo le voy a echar... Miren. Yo le voy a echar, ¿qué dice aquí, mami? Media cucharadita. Media cucharadita, sí. Si está bien así, ¿qué me dicen? Déjame ver. ¿Qué me dicen? Ok, le he hecho azúcar, pues, no le pongo salsa de tomate. ¿Qué es porque tú no le pones salsa de tomate? No, no, no. Hasta ahí te llevo yo. Hasta ahí llega. Dice Viri que eso sí que él no lo negocia, que él tiene que ponerle salsa de tomate. Bueno, le eché media cucharadita de azúcar. Bueno, me convencí. Ay, que... Que no se pasa. Qué rico huelen esas chuletas. Oye, que si no se pasa y no le gustaba mucho chavos. Por eso, le estoy echando un poquito. Pero Viri no cuadra con eso de no echarle salsa de tomate. Eso sí. Mira, ahí se hace... Mami, pero tú estás como... Dile lo mucho que trabajamos ayer, mami. ¿Verdad que salieron todos los jabones? ¿Verdad? Hicimos un montón de... Hicimos un montón de... De... De scrub. Hoy vamos a envasar los scrub. Ayer se hizo la mezcla de scrub. Así que envasaremos por lo menos. Nos saldrán... Vamos a ver cuánto nos salen. Porque yo creo que el scrub es el que más trabajo da con toda la honestidad del mundo. ¿Qué pregunta? Yo quería que teníamos break hoy. ¿De qué? No, para, tú sabes, para... Charlar y... Praticar más. No, no, mami, nosotros podemos platicar lo que tú quieras. Como que ayer no platicamos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Salir con este frío? No, pero a estar aquí para hablar, ¿no? Conmigo. Vamos a hablar contigo. ¿Para dónde nos vamos? ¿A tu cuarto? No. Vamos, vamos. Aquí, aquí, aquí. Vamos a hablar contigo. Vamos a hablar. ¿Tú me quieres ayudar hoy a hacer eso? Hoy hablamos un montón. Que tú lo estás haciendo perfecto. O tú no quieres hacer eso hoy. ¿No? Porque tienen que... Bueno, yo lo hago hoy, para que salgan mañana y después nos vamos a bochinchar tú y yo. Nos quedamos bochinchando tú y yo, ¿qué tú crees? Porque tú le dices eso a la gente y la gente piensa que yo no hablo contigo. Sí, tú hablas conmigo. Ya, pues yo hablo un poco o mucho. Mucho. Ah, pues entonces. Dame un abrazo, Dios mío. Quien te oye, quien te oye, dice esta muchacha. Mira, ¿tu viste la película? Ese es una serie, mamá. Ah, ok. Él tiene poderes. Él tiene poderes. Nami, hoy salí bailando así con mi... Con mi... Con mi cuestión. Y miren esto. Y me preguntaron si también me operé los músculos de aquí, los hombros. Señora, eso no se opera, por lo menos que yo sepa. Mamá. Como yo les digo. Yo te voy a disculpar, pero voy a comer más tardecito. ¿Qué? Tú me vas a disculpar, pero tú vas a comer más tardecito. Ah, no. Yo te voy a pedir disculpas. Yo te voy a pedir disculpas, pero yo voy a comer más tardecito. Ajá. Porque yo voy a comer más tardecito. ¿Tú quieres unos huevitos? Con un pancito de efecto. ¿Quieres que dé algún huevito? Dámelo. Porque yo quiero hacer el... El... Breakfast Live. Remparito. Si me permite. Pues vente, vamos a hacer el... Ah, ella va a hacer su programa ahora, señores. Pendiente, entonces. Está bien, mamá. Dale, vamos a meter mano. Dale, vamos para encima. Porque quería decirte con permiso para... Pero dale, bueno, señoras y señores. Que se junta conmigo. Claro, a ver si tú me permites, ¿verdad? Claro. Bueno, ladies and gentlemen, les tengo que decir en este momento que yo, la mamá de Gabriela, de Gizal, estáñón. Le voy a presentar el programa mañanero de Gabriela, Mary, que se llama Gabriela Breakfast Live. Damas y caballeros, así que es la mamá. Entonces, vamos a estar haciendo un huevito, si me lo quieres traer, Gabriela, en este momento. Lo estamos haciendo aquí, vamos a hacer... Miren el sartén. Miren el sartén aquí, que lo vamos a hacer en este momento. Aquí está el sartén para hacerle un huevito a Gabriela para que se lo mete en el sándwichito. Así que aquí está, mami, con mucho gusto. Bueno, preséntate con tu breakfast live, vamos. Aquí está. Bueno, dale, dale, dale. Dale, buenos días. Bienvenido, Santa. Pero es que tienes que empezar el programa así. Buenos días. Ahora. Este, voy a cortar el pan y mira, yo no necesito cartarla con el cuchillo, lo corté con la mano así, mira. Ah, que lo cortaste con la mano. Sí, porque esto estaba abierto. Estaba abierto, pues espectacular. Y voy a ponerlo en el horno para calentarlo. Para calentarlo, porque vamos a hacer el breakfast live de Gabriela un sándwichito. Aquí está. Aquí está. Para variar un sándwichito, porque saben que esto aquí es... Ya saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer también después? Aquí tenemos... Mami, le dices olives a las habichuelas, ¿qué tú piensas? Ay, sí. Ay, sí. Gabriela es loca con las habichuelas. ¿Ah? Bueno, entonces, te busco, te pongo... Ok. Aquí está tu coso. Enseñale, enseñale. Esto es un bombazo. Dale, ¿qué vas a hacer? Pero dile, ¿qué es eso? Mix up. Pero, ¿qué es esto? Sunnish bread. ¿Y? Y red pepper jelly. ¿Y el red pepper jelly es picante o no es picante? Sí, es picante. ¿Y por qué te gusta el picante? Porque mami sabe que me gusta y me lo compra. Porque mami sabe que me gusta y me lo compra. Gabi, mami, vas a seguir creciendo. Chequeate, mira lo bajita que yo estoy. Mi hombro, yo no lo puedo bajar. Ya, ponte grande, derecha, derecha. Mírenme a mí, miren, miren mi hombro, miren mi hombro. Mira esto. ¡Oh, my God! Ay, te amo. Yo también. Entonces, aquí, déjame. Mami, está bien si muevo esto con cuidado para... Pero, mire, yo te puse aquí. Aquí para que lo hicieras aquí. Que lo pusieran. Mira aquí, déjame moverte esto para acá. Mira, así la gente te ve haciendo tu breakfast live. Mira, déjame moverte todo esto. Yo cojo este reguero que la gente mueve este reguero. Pero, ¿agro, síntame, ¿tú no olvides antes, después de desayunar o...? Tómate el green ahora. ¿Ahora? Sí, tómate el green ahora. Porque tú lo estás tomando con juguito de piña, ¿verdad? Sí. Ahora. Oye, Gabi se está tomando, a la gente que me estaba preguntando por el green. Sí. Buenos días, papi. Gabriela se está tomando. Ella, ha sido así, chus. Gabi se está tomando el green. El green. Ella está coqueta. Gabi se está tomando el green. 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 Y dice que bien chévere. Que lo pasa súper cool. Que lo pasa súper bien. Así que para la gente que no... Miren aquí. Ok. A mí le voy a echar... La gente que me pregunta los otros días que cuál era esta mantequilla. ¿Cómo es que se llama esta mantequilla? Que no tengo los otros espejuelos. Indiana, ¿cómo se llama esta mantequilla, mami? Eh... Prue... Prue... Arnish Butter. Prue... No, 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 no. Prue... Prue... Prue Arnish Butter. Prue Arnish Butter. Pero que... 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 ¿Qué nombre? Gulf. Ken Gulf. Algo así. Ken Gulf. Algo así se llama la mantequilla. Pero es... Es sabrosa. Tiene tremendo gusto. Espérate. Imagínate me echarle un chin de mantequilla aquí. Ok. Vamos a hacerle el huevito en Breakfast Life. Gaby, habla porque ese es tu programa. Este no es mi programa. Ya yo... Ya yo terminé mi programa. Dale el tuyo. Ajá. Es... Comame el green con jugo de piña. Que está bien. Bien bueno. El green con jugo de piña. ¿Qué te gusta? Dice 100 juice. Dice aquí. With vitamin C. Y tiene 30 calories nada más. ¿Qué te gusta? ¿Vas a buscar el green? Este es el green, mira. Está un poco sucio, pero está bien. Es un secreto. Te le veo, ¿verdad? Sí. Ok. Dale. Dale, dale. Dale, dale. No, perdón. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Perdón por qué? Dale, búscate. Búscate el vacío. Yo le quería decirle... Búscate el vacío. Yo le quería decirle bajito para que no me escuchen. Ay, mami, sueles nada. Vamos. Búscate, búscate... No, esto está mal. Búscate los vacíos que te están esperando que te tomen el green. No, 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 no. No, 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 no. Aquí está el huevo de Gaby. Vamos. Dale, mami. Ok. Vamos a hacer el green ahora. ¿Qué le vas a poner? ¿Y cómo está? Ay, mira, a toda la gente que me preguntó, obviamente que todo el mundo que estaba preguntando ahora... ¿Tú sabes dónde están los vasitos para poner? Allí, mi amor. Yo creo. ¿No hay ningún? No, los azules para... Es como... Ah, los pequeñitos. No, pero dame, yo te pongo esto aquí, la ley. Dale, paren. Aquí está, miren aquí. Aquí se está tomando el green Gabriela. Y le gusta tomárselo con el huequito de piña. A mí me da así de si me pongo el hueco de piña y con el hueco de piña también. Que me encanta el hueco de piña, pero me bebí el hueco de piña el otro día, no por el green. Pero me lo bebí y me dio así el hueco de piña. Aquí me dio así el hueco de piña, pero de china no me da. Ah, con el hueco de china a ti te va mejor el green. A él le va mejor con el... Me da así el hueco de piña, pero el de piña no te... Debe ser así el hueco de piña. Miren, las habichoras están quedando, las habichoras están quedando. ¿Qué tú buscas, mami? Pues yo busco los cuchillos para ponerlos en el pan. Pero dale, tómate esto para entonces. Y no me sabe nada, mira esto. Dile a la gente que no te sabe... No me sabe nada, sabe como a piña regular, pero dulce. Miren. Dile, eso es todos los días, dos veces al día. Que tú te lo bebes. Dos veces al día, Gaby, se debe venir. Yo más tomo sin las cucharas, ¿no? No, con el ama. Aquí están, vamos a buscarte aquí. Hola, ¿cómo están? Bueno, bueno, te has quedado un ratito para que no me vuelva el... Sí. Pero cabecito. Acuérdense que no se diré, que no se puede mezclar el gris con leche. Yo mezcla el gris con leche. Mira, mami, aquí. Toma, para que hagas tu breakfast life aquí, mira. Señala a la gente, vamos. No, no te mames. Bueno. Bueno, primero... Voy a poner el... Mayonesa sandwich bread. La mayonesa sandwich. Con este. La mayonesa sandwich bread va primero. Porque es mayonesa. Es como... Es como oscar. Ok. Y lo voy a picar entonces. Yo voy a seguir pelando a mí. Señale ahí. Señale ahí a todo el mundo, vamos. Yo recuerdo que me encantaba hacer... No todo el día, como una semana. Me encantaba este pan, porque este pan es de... Italia o Francia. Pues yo no sé, yo sé que es de la panadería. La panadería de Francia, yo creo. ¿Qué es ese pan? Bueno, yo no fui tan lejos, pero... Mira, yo lo probé una vez. ¿Ah, sí? Pero ese es rico, ese... No cuesta. ¿Cómo se llama ese pan? Este... Pan... Pan, pan, es pan. Eso es pan. Eso es para que sepan que eso es pan. Ah, aquí... Miren. Cannaval rolls. Zivata. Cannaval rolls. Zivata, zivata. Zivata rolls. Zivata rolls. ¿Sí? Entonces, aquí... Yo voy a sacarle las pepas de nuevo. Y Gaby le pone por el otro lado. Gaby le pone, ¿cuál, mami? Pique. El... Bueno, se llama... Red pepper jelly, pero yo le dije pique porque pican... Pique un poquito. Uh-huh. Pero es rico, ¿verdad? Uh-huh. Tiene un sabor bien... Este es spicy y... Y sweet. Sweet and spicy. Sweet and spicy. Ok. Ya lo estás poniendo súper bien. Y ya está, yo las voy a guardar aquí. Mira. Las otras que me quedan las voy a guardar para las próximas habichuelas. O con una sopita. O puede ser también sopa de calabaza. Sopa de... Bueno, buena idea, mami. No tengo las calabazas suficientes, pero... Pero las sopitas de calabaza son buenas también. Ahí él comiste bastante bien. Dile a la gente que comiste por la noche. La orcavela, pero estaba bien buena. Uh-huh. Cuando hicieron la sopa de calabaza en panera, ¿sabes qué me gustó? Pusieron los seeds adentro. Ah, sí. Los pumpkin seeds. Estaba bien bueno. ¿Te gustó? Uh-huh. Sí, porque esas las tuestan. Las tuestan. Sí. Las tuestan. Sería chévere, pero los pumpkin, los pumpkin. Alimentan. Uh-huh. ¿Alimentan? ¿Alimentan, sí? Y voy a poner el queso. El queso. Aquí están, aquí estoy yo poniéndole... Saluda a todo el mundo que empieza a llegar. Saluda a todos los que empiezan a llegar. Hoy es domingo. Sí, hoy es domingo. Y hoy Abby se puso súper linda. Dile que te lavaste la cabeza súper bien. Sí. Tu cabello te lo lavaste súper lindo. Uh-huh. ¿Verdad? Estoy haciendo, voy a poner la espalda para que cae el huevo aquí en este lado. ¿En ese lado? Uh-huh. Para que queta el huevo. Para que queta el huevo. Muy bien dicho. Ok. Miren, fíjense, miren lo que salieron. Mira, mami, aquí hay unas cuantas calabacitas. Mira qué lindas están aquí, ¿vieron? Y ahora vamos a recoger el reguero. ¿Ves? ¿Te ayudo con algo, ¿viste? Por favor. Ok. Aquí. Ahí está. Y ahora, vamos a colocar esto para acá. Mientras tú estás ahí. Mira esto. No sé qué es para que quede más bien. Le echa pepper esta. Le voy a quitar esta para que no se... Para quitarlo. No sé. Y lo hice con... Con... ¿Con qué le hiciste? Con mucne. ¿Con qué? ¿Con qué hice? Con mucne. Chequi, 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 chequi. Epa, jale. ¿Voy a allá? Voy, voy, voy. Voy a buscar la... Ok, y aquí estamos, miren, con el... Con el... El cuchillo. Miren, 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 miren cómo van quedando estas... Miren qué lindas van quedando esas habichuelitas ya, miren. Les voy a enseñar. Para que les enseñen más o menos, miren, para que sepan... Esas habichuelitas están mostras, miren esto. Ya están espesando las habichuelitas, miren esto. Ave María. ¿Cómo se ve esto? Les cuento después, lo que le eché fue media cucharadita de azúcar, ok. Gaby, que el yaque te queda bello. Que ese yaque te queda bello y efervescente. ¿Ya lo cortaste? Ok, miren, ya lo cortó. Ya terminé, no te preocupes, ya terminé con la corta... Con la corta pan. Con el corta... Con el cuchillo. Con el cuchillo. Bueno, mamá, pero espérate. Vamos a enseñárselo a la gente y vamos a decirle que pase un bello día a todos. ¿Verdad? ¿Cómo se le dice? Que pase un día a todos y gracias por... Por verme un ratito. Es un capítulo más de... Gaby Breakfast Live. Gaby Breakfast Live. Así que le mandamos un besito grande. No, no, quería decirle este, mami. Yo quería decirle... Ajá. Quería decirle disculpas porque yo estaba... Hablando con... Con la gente para que me vean cortar el... Pero, ¿por qué estás pidiendo disculpas, mamá? Porque yo quería enseñarles a cortar el pan. Pero la gente vio cómo cortaste el pan. No me vieron porque yo... Yo estaba... Mira, mamá, yo estaba aquí. Yo estaba buscando el cuchillo. Yo estaba buscando el cuchillo para cortarlo. Porque yo quería venir aquí para enseñarles cómo yo lo hago todo el día. Sí, pero está bien, pero te vieron, mi amor, que es lo importante. ¿Ok? Está bien, te vieron. Y no te van a ver cómo te lo vas a comer, pero te vieron. Ya que crezco de eso. Así que, que la pasen hermoso, que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí. Y que la pasen lindo. Nos vemos luego. Un besito para todos. ¡Chau! ¡Chau!